Bueno, dice aquí don José de Venezuela, Pastor Orlando, ¿de dónde nace la esposa de Caín? ¿Era su hermana? Pregunta aquí don José de Venezuela. Los autores de la Biblia hicieron algo muy interesante. Cuando hablaban de la línea que venía de ser, por ejemplo, hablando de Génesis, que es donde encontramos a Caín, ellos hicieron mucho énfasis en la profecía de Génesis 3.15. Entonces, todo lo que escribieron era una línea en la que esperaban la simiente de la mujer. Y cuando hablaban de Caín y de esa generación, no se enfocaron mucho porque ese no era el punto y no nos dieron mucha información. Ahora, mi posición, y es una opinión, es que, por supuesto, habiendo los hijos de Abel, de Adán y Eva, nacido bajo un tipo de naturaleza más perfecta que la de nosotros, aunque viene después de la caída, pues no había ningún problema médico de ninguna otra índole en el que Caín se casase con una de sus hermanas que nacieron como de descendencia de Adán y Eva. También recuerde, y aquí cierro, que entre Génesis capítulo 1 y capítulo 11 hay 2.000 años de historia y los autores no nos dicen cuándo nacieron, cuántas nacieron y qué tiempo transcurre en el momento en el que el autor menciona que Caín se casó o tenía a su mujer. Entonces, no tenemos esa información en un amplio de dos milenias para entonces decir que no pudo casarse con su hermana, pero mi posición es que era hermana. Ok. Dice aquí don Ricardo de Costa Rica. No, pero pudo haber sido sobrina también. Pudo haber sido una hija de... Es una familia sin vernos. Es una familia sin vernos. Podemos estar sin vernos. Pudo haber sido una hija de la sobrina también. Sí, es correcto. Hola, hoy quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que puedas estar pendiente de todo el contenido que vamos a estar subiendo. No queremos que te pierdas la oportunidad de estar conectado a la palabra de Dios a través de los mensajes que tenemos aquí en nuestro canal. Así que, suscríbete.